Siempre quise dedicarme al fútbol, es mi motivación en este mundo El rumbo que sigo es el que me marca el valor No jugamos con los pies, lo hacemos con el corazón Si lo sientes como yo, si compartes mi calor, si sudas la camiseta Si defiendes tu color, allá donde vaya el sol, cumplirás todas tus metas Si caiste por dolor, te levantas por honor, guardarás alma de aleta Si superas la lesión por tu confederación, tendrás las puertas abiertas Poga bonito, haz real lo que dejo escrito, puede que mi música sea un himno para los equipos Hay jugadores que se han convertido en mitos y merecen mi recuerdo siempre que levante un micro El golazo de Vieri casi olímpico, el Madrid de los galácticos, el clásico que se juega un domingo En el bar de abajo lo echan por el plus, canta la grada del Betis y yo me siento andaluz Hay remates que han tenido mucho mérito, las chilenas Lujo Sánchez son de vértigo Las voleas de Maxi Rodríguez, el juego del River, del Boca, de toda Argentina y México, Brasil Y sus bailes están tocando la bola, la mano de Dios, Diego Armando Maratona El genio de Pelé con el Santos, inmortal de Estéfano y sus quinientos tantos Escúchalo, si lo sientes como yo, si compartes mi calor, si sudas la camiseta Si defiendes tu color, allá donde vaya el sol, cumplirás todas tus metas Si caiste por dolor, te levantas por honor, guardarás alma de aleta Si superas la lesión por tu confederación, allá harás tu recompensa Los fines de semana con la Liga, los martes con la Champions, el fútbol es una forma de vida La celebración de Iniesta fue la mejor despedida para Jarque, para Puerta fue Sevilla Por el arte de sacrificarse hasta que el partido se termina, marcó Palope en un saque de esquina No es el título que atesora un equipo en su vitrina, es el esfuerzo en ese recorrido que en gloria culmina La Eurocopa que nos trajo a España Luis Aragonés, los años de Munitis y el Racing de Santander Julen Guerrero hizo vibrar al San Mames y Raúl mandó callar a los culés Las paradas de Valdés, Andrés Montes cuando retransmitía El Valencia de Marchena mata David Silva y Villa Juanito Maravilla y su rebeldía, el escorpión de Iquita y las palomitas que a Tigger Casillas Si lo sientes como yo, si compartes mi calor, si sudas la camiseta Si defiendes tu color, allá donde vaya el sol, cumplirás todas tus metas Si caiste por dolor, te levantas por honor, guardarás al Madaleta Si superas la lesión por tu confederación, tendrás las puertas abiertas Joga bonito 2, y en Andrés en la guitarra, marcándose unos punteos Para los que tenemos al fútbol allá arriba ¡Gracias!